La obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo del asma, pero también puede ocasionar una dificultad en el control de esta enfermedad respiratoria, ya sea por la menor distensibilidad de la caja torácica, por la infiltración grasa de los músculos accesorios de la respiración, por el aumento de la adiposidad central que conlleva una menor excursión del diafragma, por la aparición de factores proinflamatorios generados en el tejido adiposo que contribuyen a aumentar la inflamación bronquial, por la menor respuesta a la medicación que utilizamos para el asma y por la aparición de una comorbilidad como es el reflujo gastroesofágico, es que se ve dificultado el control de esta enfermedad respiratoria. Todo esto se ve reflejado en las estadísticas. La prevalencia de la obesidad es mayor en pacientes con asma que en la población general y entre los pacientes con asma severo se pudo detectar un 60% de obesos. Por eso decimos que todas las medidas, las intervenciones dirigidas a mejorar el control de peso contribuyen a controlar esta enfermedad respiratoria que es el asma bronquial.